¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Me da eso... Rendirse nunca y abandonar No formo parte de mi plan En juego está mi vida y tal Sigo escribiendo pa soportar El cabrón dentro no para de hablar Y cada día un poco más Otro escándalo en su celda y ya He demostrado que puedo estar Bien alejado de la fatalidad Condenado a contar y a cantar Lo que en mi cabeza pasa Me gusta estar contigo de risas Estar metido en esa espiral No fue gracioso ni divertido No le encontraba ningún sentido Y repetir siempre con lo mismo Perder la bola y luego el olvido En el espejo ya no me miro Es tan extraño y desconocido El tipo que se esconde ahí metido Tuvo su época ya fue vivido Ahora el sosiego es lo que persigo En este mundo de velocidad Ir despacito es mi necesidad Y recorrer tranquilo la ciudad Despreocupado sin agobios que haga La vida en jaque es la gran putada Y te dan mate en la siguiente jugada La vida en jaque es la gran putada Y te dan mate en la siguiente jugada No me complico lo dejar en tablas Y todo escrito por si quieres leerlas Las confesiones de un mortal Busco la calma y la serenidad Un caro precio tuve que pagar De modo que no voy a parar Y otra mañana para reflexionar Mis obsesiones a la vista están Jajajajaja Wines me that ¡Gracias!